Muy bien, entonces vamos a comenzar a grabar. Bueno, les comento que por la mañana ya hice el ingreso de la nota del examen parcial y también de la primera práctica calificada, ya ustedes lo pueden corroborar. Sin embargo, todavía tengo la duda, ahí aparecen cinco notas, pensé que era uno que podía manipular la fórmula en base a cinco, pero veo que esas cinco se ingresan, seguro que me comunicaron y se eliminan más baja. Entonces, ¿qué ocurre? Yo les había comentado que vamos a tomar entonces cuatro calificadas, una se elimina y luego el promedio de los dos laboratorios sería la quinta nota, la quinta práctica. O sea, quiere decir que si ustedes salen bajos en laboratorio, tienen la opción de poder eliminarlo, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo según la fórmula. Pero bueno, todavía hay plazo para poder entregar, además nota, entonces vamos a ir viéndole eso poco a poco y lo voy a confirmar con la secretaria para que así me pueda dar las facilidades, ¿no? De considerar lo que hemos conversado de un inicio. Cuatro calificadas más el promedio de laboratorios. Ahí sumarían cinco notas. De esas cinco notas se debería eliminar solamente una de las cuatro prácticas calificadas. Eso es lo que se espera. Pero veo que la gran mayoría, estoy ahorita abriendo mi Excel para poder observar las notas. La gran mayoría de ustedes tienen, me parece, si no me equivoco, una nota de laboratorio relativamente alta. Hasta el momento, ¿no? Todavía nos falta una nota más. Entonces quizás nadie va a optar en eliminar ese laboratorio. Pero recordando, sí, por ahí había unos alumnos que no habían podido cumplir. Y de repente ellos, estoy comentando nada más, ¿no? Todavía no se ha determinado. A ver, acá estoy observando, la mayoría tiene 20, luego tienen 18, 17, por ahí un 14 y dos personas que no han presentado. Bueno, ya veremos un momento, ¿no? Pero por ahora estamos todavía considerando de esa manera. Cuatro calificadas, una se elimina, y luego el promedio de los laboratorios. Bien, entonces ya pueden verificar, tienen el parcial subido y la primera calificada también subida, incluyendo los puntos de la prueba de entrada y con el redondeo respectivo, para que puedan entonces tener ya una nota definitiva como práctica número uno. Después hablaré con la práctica número dos. Por cierto, hablando de prácticas, tenemos la próxima semana la calificada número tres. Esta es la semana once. La que viene es la semana número doce. Entonces ya nos corresponde la evaluación. En principio, hoy he considerado para el día dos de febrero, el próximo martes, como hoy día. A ver, confirmando, si puedes, dos de febrero. Perfecto. Sí, dígame, dígame. Te escucho. En el Moodle dice martes tres. ¿Es martes o miércoles? Porque el martes cae dos. Me equivoqué seguramente al momento. Sí, me equivoqué seguramente al momento de ingresar. Ahorita voy a verificar. Porque también dice horario de seis a ocho. ¿No sería de cuatro a seis? ¿O vamos a tomarlo después de clase? Sí, aquí lo estoy confirmando. Bueno, a ver, vamos a considerar entonces, de una vez para definirlo. Quedamos día martes, estoy corrigiéndolo, dos de febrero, en el horario de cuatro a seis. Incluso le he puesto a M. De cuatro PM a seis PM. A ver, se valora el día martes o de febrero dos mil veintiuno. En el horario de cuatro o seis. Dicha práctica constará de diez preguntas y estará basada en un cuestionario, acceso secuencial, orden aleatorio y con un solo intento permitido. Listo, ya lo cambié. Gracias por hacerme entonces esa observación. Y ahora sí pueden verificar. Está para el día martes do de febrero. O sea, el próximo martes les estaría tomando ya la calificada. Ahí lo pueden ver. Y esa sería entonces su tercera calificada. Y la cuarta, bueno, ya todavía está más adelante, ¿no? ¿Correcto? Y los temas que van a ingresar a esa calificada serían los temas que podríamos cubrir hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Recordando que tenemos un tema previo al lugar de las raíces. Y este tema que también lo estamos estudiando por acabar entre hoy y mañana. Y con eso estaríamos ya finalizando. ¿De acuerdo? Recuerden que es un cuestionario. Es un cuestionario que va a tener esa cantidad de preguntas. Si bien es cierto, yo les había comentado de que solamente el cuestionario va a permitir que ustedes escojan alternativas. Ustedes hagan un cálculo, ingresen un número, ustedes hagan un emparejamiento, ustedes hagan una elección de texto o de repente hasta de figura y pueden ubicarlo donde corresponde y no ver un procedimiento. Bueno, no hay un procedimiento porque no les voy a pedir que ustedes desarrollen a mano y me lo digitalicen, me lo suban. No. Sin embargo, sí les puedo pedir algo parcial. No, por ejemplo, ¿no? Calcular el número de asíntotas. Listo, usted tiene que calcularlo. Número de ramas, número de polos, número de ceros, etcétera. Y de ahí determinan ya las asíntotas y de esa manera ingresan información o el dato que corresponde. ¿Está bien? Entonces va a ser resultados parciales para que así yo pueda verificar que hay una comprensión de todo lo que es el trazado del lugar de las raíces en el caso de este tema. Y, por supuesto, no le voy a pedir que grafiquen el lugar de las raíces porque eso solamente quedaría que ustedes lo ingresen a través de una de una de una tarea, más no de un cuestionario. ¿De acuerdo? Entonces, para el examen final, sí. En el examen final, sí, vamos a optar por lo tradicional, tal como el examen parcial. Y ahí sí yo quiero ver, pues, un procedimiento completo, quiero ver entonces una secuencia y quiero ver el gráfico total, gráfico final, sea de bode, sea de lugar de las raíces, o sea lo que corresponda. ¿Está bien? Para poder considerar entonces los puntajes o el punto, los puntos que le, que se le ha cedido a esa pregunta. Bien, entonces, que quede bien claro, por favor, comunican sus compañeros. Y... Buenas tardes. ¿Qué mencionó al inicio sobre tantas notas, tantas prácticas? Porque me conectaba un poco tarde. Sí, sí, muy bien, Carlos. Sí, mencionaba que ya ingresé el examen parcial, la nota del examen parcial, y también ingresé la nota, la primera calificada, la cual incluye los puntos de la prueba de entrada. Ya, eso ya lo he ingresado al sistema de evaluación, y lo que todavía estaría pendiente son cuatro calificadas más por ingresar. Pero ocurre que nosotros hayamos quedado un inicio, que van a ser cuatro calificadas, una se elimina, y la quinta calificada es la suma o promedio de dos laboratorios. Pero yo estaba con esa idea de no eliminar esa nota de laboratorio. Pero veo que el sistema está recibiendo cinco, y posiblemente cualquiera de las cinco lo va a eliminar. No es que él va a priorizar laboratorio y nada de ello. Entonces, lo estamos dejando en stand-by. En el peor de los casos, si no es posible entonces hacer algún cambio, creo yo, por la gran mayoría de las notas que tienen en laboratorios, todos estarían considerando su nota de laboratorio. Salvo uno o dos que no tienen nota de laboratorio, bueno, ellos optarían por eliminarla. Pero bueno, es un caso muy excepcional, ¿no? Es un caso que no se puede hacer esa separación o esa forma de priorizar la nota de sus prácticas calificadas. Ya, listo, gracias. Correcto, muy bien. Bien, chicos, entonces con esto quedamos claros, comunicar entonces para el próximo martes, y ya saben, por favor, respetar el tiempo para que podamos de esa manera cumplir con esa tercera calificada. Bien. Ten en cuenta, es un acceso secuencial, secuencial ya saben, ustedes lo han utilizado seguramente, entonces no pueden pasar, bueno, pueden pasar a la siguiente pregunta, pero tienen que responder, si no lo van a dejar en blanco, y ahí ya no pueden retornar. Y claro, cada uno va a recibir una pregunta de manera aleatoria, por ahí dos, tres, cuatro, pueden tener la misma pregunta como inicial, otros no, bueno, en fin. Listo, entonces esa es para la semana número doce. Para la próxima semana. Y la ventaja de este cuestionario, que significa tomar tiempo hacerlo, pero se lo doy menos, la gran ventaja es que se va a tener resultados de manera inmediata. Y el día siguiente de la calificada, hacemos la solución, muy rápido, y así ya todos pueden tener ya su nota de la práctica número tres. Bien, y ya veremos más adelante cómo hacemos la número cuatro. ¿De acuerdo? Listo, chicos, entonces con esto, ya queda todo claro. Y ahora sí nos vamos hacia la clase y continuar con el tema que había quedado pendiente. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Bueno, entonces habíamos comenzado con el método de lugar de las raíces, o método geométrico de las raíces. Este método entonces nos permite, vamos a llamar así, una equivalencia de diseñar un controlador. Pero un controlador muy particular, el más básico pero muy efectivo, llamado controlador proporcional. Este controlador proporcional solamente, solamente se refiere a una ganancia, o sea, un número real positivo que en la mayoría de veces se coloca antes de la planta. No pueden ver ahí, K viene a ser el controlador, una sola ganancia. Mientras que G corresponde a la planta, al actuador, todo junto, y el 1 estaría correspondiendo a la realimentación que sería el sensor, o el transmisor. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es llegar a obtener K. ¿Cuánto es K? Para que pueda cumplir cierto criterio, que hablamos de luego. Pero en principio, considerando entonces el, o la función de transferencia, el lazo abierto, me refiero a la planta, y muchas veces considerando que la realimentación vale 1, podemos trazar el lugar de las raíces. ¿Qué quiere decir el lugar de las raíces? Quiere decir todo el camino que los polos irán siguiendo, irán tomando, mientras que la ganancia K, esta que está aquí, va a ir cambiando. Entonces, cuando K vale 0, tenemos posición inicial, se podría decir así, los polos de lazo abierto, no está de color rojo. Cuando K empieza a tomar valores mayores a 0, por más pequeño que sea, los polos se van desplazando por ese camino anaranjado. Y, básicamente, ese lugar geométrico de las raíces, o ese trazado de lugar geométrico de las raíces, se refiere a un camino que se sigue cuando K empieza en 0 y tiende al infinito. Esa es la idea. Para trazar ese lugar geométrico de las raíces, tenemos que seguir varios pasos. Por recomendación, nos dan estos pasos, que ya lo habíamos comentado. El paso número 5, las asíntotas. Las asíntotas simplemente son guías. Son guías que nos van a permitir, entonces, saber hacia dónde se están dirigiendo los polos. A ver, yo les pregunto. Si hemos dicho que el punto inicial son los polos y el punto final son los ceros, ¿qué ocurre cuando no existen ceros? ¿Hacia dónde se dirigen los polos? ¿Cuál sería el camino, la dirección, la tendencia de los polos? La tendencia de los polos sería hacia el infinito. ¿Está bien? Se van hacia el infinito. Porque no todos los sistemas de funciones de transferencia van a tener polos y ceros. Hemos visto ya algunos ejemplos, ¿no? Si hay polos, si hay ceros, ya saben que el polo va caminando, va desplazándose con la finalidad de llegar al cero. Pero si no hay ceros, simplemente van con una tendencia hacia el infinito. Ustedes deben recordar cuando estuvimos viendo. Vamos a hacer un pequeño trazado por acá. A ver, estábamos viendo el caso del análisis de un único polo. Y ese único polo lo estaríamos colocando, a ver, de color rojo en este lugar. El único polo. Si esa ganancia va aumentando, quiere decir que ese único polo se estaría desplazando de esta manera. Vamos a borrarlo. Y uso una flecha mejor. Estaría haciendo esto. Como pueden ver. Eso sería entonces una dirección, un direccionamiento hacia el infinito. Eso es lo que se espera del polo. Si hubiera un cero, correcto, ¿no? El polo va a dirección hacia el cero. Trata de llegar al cero. Pero en caso no exista, simplemente se va al infinito. Bien. También habíamos considerado la intersección de las asíntotas, que viene hacia el punto donde se intersectan esas guías para el trazado del lugar geométrico o lugar de las raíces. También las porciones del eje real que pertenecen al lugar geométrico de las raíces. Ángulo de partida y llegada. Y sobre todo, este ángulo de partida y llegada sirve para poder conocer cuál sería la inclinación inicial que van a tener cuando los caminos empiecen a distanciarse. Acá tenemos un ejemplo para los pasos número 5 y 6, igual para el paso número 7. Antes analizó qué parte del eje real pertenece y como también vimos el paso número 8, ¿correcto? O sea, cuánto es el ángulo que se tiene, en este caso para teta 4. Paso número 8, ángulo de partida y ángulo de llegada. Eso viene a ser entonces el paso número 8. Pero también teníamos un paso número 9, que ya lo habíamos comentado, en la intersección del lugar geométrico de las raíces con el eje j omega. Entonces, ¿en qué nos ayuda tener el punto de cruce correspondiente a la ganancia límite? Dice ahí, se aplica el criterio de root, haciendo que una fila de ceros sea, pero una fila sea igual a ceros. Ese punto de cruce corresponde a la ganancia límite. Es decir, vamos a hacerlo por acá, de esta forma. Suponiendo que los polos, un color negro, hay un polo que está aquí, otro polo que está por acá, y suponemos que estos polos empiezan a desplazarse y de repente se ubican sobre el eje imaginario. ¿Qué significa cuando los polos están sobre el eje imaginario? Por ejemplo, dice que su comportamiento es críticamente estable. U es oscilante, empieza a oscilar. Recuérdense, la función seno, la plaga de la función seno. Empiezan a oscilar, oscilar, y por supuesto, ya no se va a estabilizar. Bueno, eso se consigue con ayuda del criterio de root. Y como también los puntos de bifurcación, quiere decir los puntos donde se empiezan a dividirse el trazado lugar de las raíces, considerando que siempre existe una simetría al eje real. A ver, veamos los ejemplos de estos dos casos. Borramos por acá. Lo puse así. Ejemplo para el paso número 9. Dice ahí. GHS, función de transferencia al lazo abierto, es K por S, pero entre S por S más 1, todo le va al cuadrado. ¿Qué hacemos? Vamos entonces a desarrollar 1 más GHS. ¿Por qué elegimos eso? Porque es la ecuación característica. Y luego reemplazamos, y luego tenemos el S cubo más 2S cuadrado más S más K. Todo eso igualado a 0. Listo. Llegamos a esto de aquí. Este es el denominador de la función de transferencia. Aplicamos el criterio de root, que nos diría, A ver, el primer 1, que vemos acá. Va en este lugar. El 2 iría en la parte de abajo. El 1, nuevamente en la parte de arriba. Y K en la parte de abajo. Completamos con ceros y obtenemos los valores para la primera columna. Como pueden ver, K se repite con lo que está aquí. Mientras que este elemento se obtiene 2 por 1, 2, menos 1 por K, sobre 2. O sea, estamos haciendo un producto en ASPA, ¿no? 2 por 1, menos 1 por K. Y todo entre 2. Bueno, ya tenemos entonces todo, digamos, la tabla. Muy pequeñita, muy simple, muy rápida. Pero lo importante es que ya tenemos ahí. Si yo quiero hacer una fila de ceros, ¿cuál sería la más apropiada? Aquella que tiene una flecha de color negro. Esa sería la más apropiada. ¿Por qué no podemos colocar ese cuadrado? Porque tenemos un 2 en la fila. Luego viene la variable K, que sí puede ser igual a 0. Y luego viene el 0. Y el 2 inicial no lo podemos mover. Entonces tenemos que bajar la siguiente fila. Y ahí sí vemos 2, 0 por el lado derecho, color rojo. Y tenemos el coeficiente que también debería ser igual a 0. En la parte de abajo, reemplazamos 2, menos K, sobre 2, igual a 0. K es igual a 2. O sea, con K igual a 2, tenemos ahí un elemento de esa primera columna de la tabla. Todos ellos diferentes de 0. A ver, vamos a colocar por acá. Y es lo que se espera. Y particularmente, estamos trabajando con este de aquí. Entonces, a ver. Considerando 2, menos K, sobre 2. ¿Qué haríamos? Habíamos dicho, vamos a sacar el polinomio de la tabla, retornando una posición anterior. Que quiere decir que si yo encontré toda la fila de ceros, como lo indica esta flecha, ahora entonces tengo que hacer un análisis en la fila anterior, acá. Y formar entonces un polinomio, este 2, acompañado del S cuadrado, más K, bueno, solo. Eso lo pueden ver aquí. Y de donde K va a tener, entonces, el valor de 2, ya sabemos. Y luego, los elementos de S serían, las dos raíces serían, más menos J. Más, menos J. O sea, quiere decir que, con esos dos valores, ya nos encontraríamos en el límite. ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo, entonces, conocer el límite? Es importante. Recuerden que yo les hablaba mucho del PID, les hablaba mucho del PI, les hablaba mucho del control NOF, etc. Principalmente el controlador PID o controlador PI, conociendo que en un proceso real, no es que yo diga, ah, voy a tener la función de transferencia de esa caldera, voy a tener la función de transferencia de ese sensor de temperatura. No es tan sencillo. Aunque muchos lo podemos familiarizar a un polinomio de primer grado o un segundo grado. Pero aún así, aún así no podemos tampoco definir. Entonces, ¿qué se hace ahí para ir al controlador? Se halla un, perdón, se realiza un paso determinado, sintonización de controladores. Sintonizar. O el tuning. Ese tuning, que algunos PLCs lo tienen como autotuning, simplemente se presiona, se espera ahí unos segundos, y el mismo PLC, o sea, el controlador lógico programable, se encarga de obtener el PID más adecuado. Es un procedimiento práctico. Acá nosotros no vamos a aplicar silemico, no vamos a sintonizar controladores, simplemente vamos a ver los rangos de K, que es el controlador. Que lo hace estable, inestable, que lo hace oscilante, o para un caso muy específico. Bueno, entonces, cuando usamos ese método de sintonización, que no viene al curso, pero se los comento, usted está en la parte ya práctica, están en la industria, tienen un simple, una simple realimentación, tienen un sensor de temperatura, y sea con la sorpresa puede que no logramos sintonizar bien. Entonces, hay que optar por el sintonizador de Sile-Nichols, que es un método empírico, pero válido, y se puede hallar todas las ganancias del controlador PID. Pero en este caso no, solamente estamos hablando de proporcional. Bien, entonces el polinomio que se había creado de 2S cuadrado más K igual a 0, y considerando que K es igual a 2, entonces reemplazamos y ya podemos tener nuestras dos raíces, que están dadas ahí, más menos J. O sea, que significa, de que en estos lugares que voy a dibujar en este momento, más o menos por acá, por ahí, sería más J, y por acá sería menos J. Y ya tenemos entonces, ubicado de esa manera, nuestras dos raíces, que caen exactamente sobre el eje imaginal. ¿De acuerdo? Entonces, paso número 9, no olviden, 1 más GH igual a 0. Y como K está presente en la expresión, de hecho van a tener ustedes que armar la tablita, usar los conceptos del criterio de root, y así proceder a hallar el valor de K, y posteriormente las dos raíces, más menos J. Recordemos que estamos trabajando con lugar a las raíces, que si bien es cierto, quizás ustedes pueden estar imaginando, pero ¿para qué tanto procedimiento, no? Si con tan solo escribir R locus, se obtiene el trazado. Sí, muy correcto. Pero recordemos que hay un final, y en final sí les voy a pedir el procedimiento. Y ese procedimiento tiene que basarse en los pasos que hemos nosotros establecido. Bien, eso entonces sería como recomendación. Así como hay un paso número 9, que es ver entonces el punto de cruce que corresponde a la ganancia límite, hay que ver también los puntos de bifurcación. Bifurcar, que dice que se va a dividir. Bien, y eso lo vemos en este ejemplo, que es similar al anterior. K sobre S, por S más 1 al cuadrado. ¿Qué debo hacer, entonces, para este caso? Lo que tengo que hacer es muy sencillo. Y derivar GH, o sea, K sobre S, por S más 1, todo al cuadrado. Y derivarlo con respecto a S. Lo que da en la parte final. Como ustedes pueden ver, en la parte final, ya tenemos el resultado de esa derivada. Y luego, establecemos ahí la solución. Y tenemos finalmente esta expresión. Eso de ahí. Bueno, de ahí sacamos dos raíces. ¿Cuáles son esas raíces? Menos 1, como lo pueden ver ahí. ¿Cómo sacan las raíces? Con el más lat, ¿no? Directamente usan el más lat y les solucionan para calcular la raíz. Entonces, una de ellas viene a ser en menos 1 y la otra en menos 0.333. Yo les pregunto, ¿cuál de esos dos valores debemos ignorar? ¿Cuál de los dos y por qué lo vamos a ignorar? Lo habíamos visto ya en una plaza anterior. A ver, ¿qué me comentan? ¿Cuál de esas dos vamos a ignorarlas y por qué? Son dos valores que ustedes lo ubican sobre el eje real. Pero uno de ellos debemos ignorarlo. Recuerden que si ustedes ven el gráfico del lado derecho ven líneas punteadas que tiene esa dirección hacia el lado derecho cruzando el eje. Bueno, no se ve el eje, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? ¿Se logra ver? Sí, sí, se logra ver. El eje imaginario me está refiriendo. Entonces, ¿qué estaría ocurriendo acá? ¿Cuál sería el punto de bifurcación? ¿En menos dos tercios? Menos dos tercios. Así es. Ustedes sé que, bueno, tenemos a la mano, pues, el software y de hecho yo sé que la mayoría lo va a consultar en el momento de obtener su resultado por ahí, parciales, finales, lo que fuera. pero también es necesario comprender, comprender la teoría de cómo se establecen, cómo se determinan esos raíces. A ver, sigamos. Vamos. Bien. Acá tenemos un ejemplo. Trazar el lugar geométrico de las raíces de esa expresión. K sobre S por S más 1 y por S más 1. Tenemos dos polos que están ubicados en menos 1. Y tenemos un polo en el origen. Como lo vuelvo a repetir, ¿no? En la calificada 3 no se va a poder pedirles que hagan ustedes el procedimiento. Pero en el final sí les voy a pedir. Por eso es necesario. Al margen que ustedes tomen el MasLab, usen el comando de reloj, si tengan el gráfico, e inclusive de repente alguno lo que van a hacer es copiarlo y pegarlo a su hoja de Word y presentarlo. No. Yo en lo posible quiero que todo sea a mano alzada. La referencia la tendrán ahí, sabrán cuál es el, digamos, el camino que van a seguir los polos, pero tiene que haber una confirmación. Y esa confirmación lo tenemos que hacer a través del procedimiento. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces vamos a comenzar con este ejemplo. Sí, dime. Dime, Diego. ¿El g por h que representa una función de transferencia inicial o la parte solamente del denominador de la función de transferencia? Esa parte no la tengo muy clara. Claro, claro. Sí, por supuesto. este viene a ser este viene a ser a ver, veamos cuáles son los elementos. Comenzamos así. Lo vimos de un inicio. Los elementos de un sistema de control. ¿Cuáles son? Viene por acá la sumatoria, se conecta con un bloque. Este bloque que recibe el nombre de controlador se conecta también con otro bloque que recibe el nombre de actuador. Este bloque también se conecta con otro que en lo general es la planta. Y como también hay otra conexión. Voy a hacerlo así. ¿Qué se estaría realizando con el sensor? Yo uso el término sensor, bueno, estamos en la parte teórica, pero en la parte práctica ya no lo van a llamar sensor. No le van a decir, a ver, coloque usted un sensor de temperatura, un sensor de presión, no. Le van a decir, coloque usted un transmisor de temperatura, un transmisor de presión. Y la diferencia es que el sensor forma parte del transmisor. Esa es la diferencia clave. Bueno, este es el lazo de realimentación que siempre hemos venido comentando. bien. Todo esto que está, que voy a encerrar de color negro, así, sería entonces una sola función de transferencia, que le llamamos muchas veces GPS. Así. O sea, función de transferencia de la planta. Podemos juntar la planta del actuador como un solo elemento. en el caso más sencillo hemos visto que lo podemos hacer para un caso de primer orden, segundo orden y así sucesivamente. En la parte práctica no van a tener ustedes orden cero o orden uno. De orden dos muy probable hacia adelante. Bien, ahora, ¿qué tenemos en la parte de abajo? Tengo un sensor y el sensor muchas veces se define como S, HS. Y el controlador que lo podemos llamar así. Por lo tanto, ¿qué viene a ser GHS? GHS bien, GHS viene a ser entonces la función de transferencia al lazo abierto. es decir, antes que se proceda a hacer la realimentación, antes que se proceda entonces establecer cualquier otra técnica, entonces lo que hacemos es determinar cuál sería el GHS o para nosotros sería el GPS porque está representando a todo el actuador y a toda la planta. Entonces, así va a ser. ¿De acuerdo? Siempre va a ser de esa manera, GHS y va a estar acompañado de una letra K, de una variable K. ¿Por qué? Porque según los valores de K vamos a ir incrementando, vamos a ir decrementando o empeorando todo el proceso. ¿De acuerdo? A ver, sigamos por aquí. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a trazar. Entonces, ya tenemos todos nuestros pasos. Con el año de ustedes vamos a ir trazando y vamos a ir llegando al resultado. La ventaja es que ustedes van a poder corroborar. O sea, van a tenerlo todo así a disposición para verificar si se está cumpliendo con ese lugar geométrico de las raíces. A ver, ¿qué sucede? Si yo les digo, vamos a desgraficar y ustedes han hecho todo el proceso pero quieren corroborar. ¿Cómo harían? Se van al software. Se van al MACLAT. Hoy día es 26. Y comenzaríamos así, ¿no? 1. Denominador. previamente previamente colocamos el denominador. Y ese denominador es S por S más 1 por S más 1. O sea, puedo hacer la convolución. S cuadrado más S más 1. 3 unos. Y el primero sería S cuadrado más S y más 0. Y ahora sí graficamos. ¿Listo? a ver, locos. Esperamos. Ya no necesito que usted le ponga la letra K, la variable K. Trabajemos todo con números reales. Entonces, no hay por qué colocarle la letra K o la constante. A ver si vamos esperando. Estoy en una máquina muy lenta porque se lleva sus segundos en graficar. profe, en la en la convolución ahí dice en el último 1, 1, 1. no sería ah, perdón, pero es 2, 1. Disculpe. A ver, ¿qué estoy haciendo? A ver, me he confundido con otra punción de transferencia. Es S cuadrado más 2S más 1 por 1, 0. No sé qué he estado observando. Acá hay un 1 de más también. Ahora sí. ¿Lo pueden confirmar ahora? ¿Sí? No sé qué he estado observando que ha obtenido resultados ajenos. ¿Sí? Ya salió. Listo. Ya lo pueden ver entonces, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Qué observamos? Observamos que esos dos polos, el polo que está en el origen, miren cómo se va a desplazar. Lo muevo por la izquierda. Y conforme vaya avanzando este polo también se va a ir separando. Y ahí decimos que tenemos un caso crítico. Porque como acá en verde hay dos polos, uno de ellos, uno de ellos se va hacia el lado menos infinito y el otro se va hacia el lado rojo. y de esa manera podemos ir diferenciándonos. ¿Se ve? Entonces, claro, cuál es lo que vamos a tener que tener, llegar. Pero para esto hay un procedimiento, el procedimiento que vamos a ver ahora. Del primer paso hasta el último, incluyendo ya el criterio de root, incluyendo la derivada, en fin, todo lo que corresponda. Bien, chicos, antes de comenzar, por favor, me da unos parís de minutos, ¿de acuerdo? Descansamos un parís de minutos, muy bien rápido, para luego continuar con cada uno de los pasos. y eso lo vamos escribiendo y ustedes también lo van verificando, lo van corroborando. Porque no les puedo pedir solamente grafiquen en el lugar de lo que mético de las raíces, porque lo acaban de hacer ustedes, es de frente, usar el MATLAB, y ya salió. No. La idea es que se entienda, ¿no? Porque antes no se usaba la PC o la LACTO para una calificada o menos de un examen. Bueno, ahora por la situación actual, sí tenemos que considerar esa situación. Entonces, por favor, me disculpan, dos minutos, rápido, y continuamos. Bien, profesor. Gracias. 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 Bien, chicos. Gracias. Ahora sí, vamos a seguir. Nos regresamos a la diapositiva. Por acá. E inicia. Cuando a usted se le pide trazar el lugar que mético de las raíces muy al margen de que tenga el MATLAB o no lo tenga, primer paso, ya saben, tienen que graficar los polos y los ceros. En este caso no tenemos ceros, todos son polos, dos polos múltiples como pueden ver en menos uno y un polo en el origen. Entonces, según nuestros pasos que habíamos establecido, vean, tenemos en consideración que el punto de partida sería los polos y los puntos terminales los ceros, los ceros. Pero como no tenemos ceros, ¿cuáles serían los puntos terminales? Sería el infinito. ¿Cuántas ramas tenemos? Número de ceros, número de polos. En este caso, no tenemos ceros, pero tenemos tres polos, por lo tanto, NP sería igual a tres, tres polos. Mientras que NZ sería igual a cero. No tenemos ni un cero. Hasta ahí, todo es novedad. Diagrama de lugar a raíces es simétrico al eje real, bueno, ya lo sabemos. Y lo que sí tenemos que hacer es calcular los ángulos y las asíntotas. Ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿no? Considerando entonces la resta, tres menos ceros, tres menos uno, dos, o sea, tenemos que evaluar para dos, tres valores de Q. Cuando Q vale cero, tenemos por acá ciento ochenta dividido entre tres y eso nos da sesenta. Entonces, una asíntota sería sesenta, la otra sería, a ver, cuando Q vale uno, 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 tres, entre tres sería ciento ochenta. La siguiente cuando Q vale dos, cinco, por ciento ochenta, entre tres, sería trescientos. Ahí están las tres asíntotas. Sesenta, ciento ochenta, trescientos. Pero lo que tú bien no sabemos es de dónde partimos. Es por esa razón que nos dirigimos a la otra a este paso número seis que corresponde a la intersección. A ver, ¿cuáles son los polos? Menos uno, menos uno, origen y tres, o sea, menos dos tercios. Ya tenemos el lugar donde nacen esas asíntotas, en menos dos tercios. Lo que debemos ahora averiguar es qué porciones del eje real pertenecen al lugar geométrico de las raíces, son el criterio del ángulo y luego los ángulos de partida y llegada. O sea, como ustedes pueden ver, no todo va a ser de manera, digamos así, tan notoria. Algunos puntos, algunas reglas, mejor dicho, algunos pasos son así indispensables para conocer hacia dónde se están dirigiendo los polos. Por eso que casi, casi somos obligados a hacer todos los pasos. Algunos no nos van a ayudar, otros sí, y aquello que nos ayuda nos indica inclusive cuál es la orientación que van a tener en cuanto al ángulo de salida o al ángulo también de llegada. Muy bien, entonces vamos a analizar qué porciones pertenecen al eje real y luego los ángulos de partida y de ya. listo. Si yo tomo un punto aquí, como no hay polos pero no hay ceros entonces sería todo a nivel de polos. A ver, ¿cuál es la simetría de ángulos? El polo del lado derecho de donde estoy apuntando con la flecha ¿qué ángulo formaría? Formaría un ángulo de menos ciento ochenta. Los dos polos que son que están uno sobre el otro formarían cero grados. Así. Entonces la pregunta es ¿pertenece el lugar a las raíces? Sí pertenece. ¿Por qué? Porque la suma de esos tres equivale entonces a esa multiplicidad que da en menos ciento ochenta. Entonces sí corresponde. Entonces por acá lo vamos a pintar de color verde. así. Sí, correcto. Luego vamos a mover la referencia a este lugar. ¿Cuántos ángulos vamos a tener? A ver, empecemos con el que está en el origen menos ciento ochenta. El polo múltiple menos ciento ochenta. Y el otro menos ciento ochenta. esto me da menos quinientos cuarenta. Lo cual nos indica que también es múltiplo de más menos ciento ochenta. Entonces el lugar a las raíces también correspondería a esta parte. Entonces hasta ahí, bueno, ya sabemos de que los polos van a recorrer por esa zona verde. Sí o sí. bien. Cuando yo me dirijo ahora al paso siguiente que lo vemos aquí, hago una partida de llegada, dice, cuando no existen polos y ceros en el origen, pero ustedes sí tienen polos y ceros en el origen, entonces vamos a dejar esto en stand-by. Vamos al paso número nueve. La intersección con el eje j omega. Y como hacemos, aplicamos el criterio de root forzando una fila de ceros, o sea, teniendo uno más GHS igual a cero. A ver, vamos para eso. Podemos escribir uno más GHS igual a cero. Sería uno más K entre después y multiplicamos de frente todo. Se le ven así. Uno más K sobre S cubo más S. Todo esto igual a cero. Ya está. Seguimos despejándolo. Aquí estaríamos quedando S al cubo más S 2S cuadrado más S más K igual a cero. ¿De acuerdo? Todo está bien claro. ¿Se entiende? No hay dudas. Pasemos a formar la tabla. Lo vuelvo a repetir, ¿no? Es indispensable que ustedes desarrollen todo el proceso completo. ¿De acuerdo? Todo el proceso completo. Sobre todo para el examen final. Acá colocaríamos S al cubo. Por acá colocaríamos S al cuadrado. Por acá colocaríamos S a la 1 para seguir el orden y S a la 0. Y esta línea vertical la movemos un poco más a la derecha. Listo. ¿Qué elemento consideramos por acá? A ver, que colocamos meramente 1 y de ahí colocamos 1 luego colocamos 2 y colocamos K sin dejar al lado los ceros. Listo. A ver, ¿quién me dice cuál sería el resultado de este elemento? 2 menos K entre 2. 2 menos K sobre 2, ¿no? Y ese de acá 0. por acá otro 0. Y lo que está ahí todavía en blanco, ¿qué colocaríamos? K. Así es, solamente K. hacemos nuestras inequaciones, K debe ser positivo, 2 menos K Ah, no, vamos a hacer la, vamos a forzar de ceros. Bien, si yo quiero forzar a ceros, entonces diría 2 menos K sobre 2 debe ser igual a 0. de donde K vale 2, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces cuando K vale 2 tenemos una fila de ceros y esa fila de ceros la tenemos acá. Entonces cuando tenemos fila de ceros, ¿qué hacíamos? Nos dirigíamos al anterior, acá. Y ahí tomamos el polinomio. ¿Cuál sería ese polinomio? Sería 2S al cuadrado más 2 igual a 0. Hemos tomado ese polinomio anterior. 2S al cuadrado más 2, recuerden que K ya vale 2, ¿no? ¿De dónde las raíces? ¿Cuáles serían las raíces? A ver, el 2 se va, que sería S al cuadrado igual a menos 1, S igual más menos J. Profesor, sí, sí, escucho. Eso de las filas de ceros en la primera que se pueda, o sea, lo digo por la última fila. Sí, es la primera, es la que, la primera que aparezca, claro, porque la última también la pueden hacer cero, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si le ponen cero en la última? K vale cero en la última fila y si la haga la anterior, entonces reemplazan, ya no va a tener, digamos, lógica de poder continuar. Entonces, la primera fila que ustedes pueden lograr hacerla cero completamente. Bien, entonces ya tenemos ahí el resultado de más menos J. ¿De acuerdo? ¿Qué significa entonces ese resultado más menos J? Más menos J estaría más o menos por aquí. Por aquí. No, no, vamos a usar la X. Vamos a confundir con la X. Simplemente vamos a señalarlo. Ahí. Y el otro estaría acá. Listo. Ya hemos hallado entonces las intersecciones con el eje imaginalo. Acá hay que usar un poco la lógica, ¿no? Porque si tenemos tres polos y sabemos que hay asíntotas que nacen en menos dos tercios, vamos a considerar acá el color, este color medio raro, menos dos tercios es menos cero punto y algo, ¿no? más uno más uno más uno por acá. Oh, no olvidé colocarle como recta. Profesor. Sí. Profesor, disculpe una consulta. En la parte de arriba, la de los ángulos, los ángulos que forman para ver qué tramo, por qué tramo pasan, ¿no? los polos. Ahí la fórmula es el ángulo que forman los ceros menos el ángulo que forman los polos. Así es. Ok. Esas son las asíntotas que he trazado de un color medio verde, verde más, no sé si se llama lo oscuro, en fin. Entonces, ya saben que por ahí va a ser la tendencia. Muy bien, si por ahí está la tendencia, entonces quiere decir que uno de los polos de los que se encuentran encima del otro, uno de ellos va a tener que tomar esa ruta siguiendo la asíntota. El otro polo va a tener que desplazarse hacia el lado izquierdo, o sea, hacia el menos infinito. Y el polo que está del origen también debes hacer lo mismo tomando la ruta opuesta, o sea, el lado de arriba. Pero sí va a coincidir que ambos polos van a cruzar el eje imaginario por más menos jota. Definitivamente, ¿no? Por eso hallamos el cruce por el eje imaginario. ¿Correcto? A ver, sigamos. Entonces, todo eso ya está claro, vamos a borrarlo. ¿Qué más teníamos? A ver, como pasos. Hacemos hecho esto, ¿no? Más menos jota. Ya hallamos la intersección del lugar geométrico con el eje j omega. Ahora, quiero hallar los puntos de bifurcación. Para hallar los puntos de bifurcación, decimos, tenemos que derivar GHS con respecto a S o como también podemos derivar K, podemos despejar K y hacerlo igual, pero derivarlo con respecto a S igual a lo a cero. Este es el paso número 10. Derivada GH con respecto a S igual a lo a cero. A ver, derivamos todo eso. La ventaja de tener el software es que también nos va a permitir trabajar con respecto a S con respecto a S y con respecto a S así. Así. Por. Listo. Voy a verificar acá la variable. ¿Estamos derivando con respecto a S? Ya, está bien. Eso entonces lo igualamos a cero. Bueno, ¿de dónde tenemos entonces? Entonces, el K lo eliminamos. No es cierto. Igualamos a cero. Y cuáles serían los valores de S. Bueno, es que se acaba de ir con múltiplo. Habrá que operar. Menos un tercio, es que lo profe. Un tercio. Menos un tercio. Ya. Menos un tercio. Sale una. Una de las raíces. Y la otra raíz, ¿cuánto sale? Es el menos uno. Ahí están las raíces. Menos un tercio y menos uno. Estas dos raíces, si regresamos acá. Aquí. Ahí hemos dicho ya de que. Tenemos el lugar de la raíz de S, ¿no? Menos un tercio y menos uno. ¿Cuál de ellos elegimos? ¿Podemos elegir menos uno? No. Porque eso está sobre los propios polos. Somos obligados a utilizar menos un tercio. Entonces, ahí sería el punto de bifurcación. O sea, cuando alcanza menos un tercio, los polos se van a separar. Y al separarse, quiere decir que están describiendo una trayectoria. Entonces, finalmente decimos, ¿cómo estaría quedando? Este polo avanza así. Llega menos un tercio. Bueno, es antes, ¿no? Así. Y comienza ahora a irse hacia arriba. De tal forma que cruza por más jota. Más jota. El otro polo, vamos a colocar el color marrón, no, color azul. Este polo también avanza. Llega hasta aquí. Y se va hacia abajo, cruzando por menos jota. Y el tercer polo, simplemente se va hacia el lado izquierdo. Hacia menos infinito. Y ya tenemos, entonces, nuestra representación del lugar geométrico de las raíces. Yo les pregunto ahora. Profesor. Sí, dime, Sebastián. Da igual si ponemos la trayectoria del que empieza en cero, si va para abajo, para arriba. Sí, también podría ser, porque como es simétrico, no hay problema en que se diriga hacia abajo. Como hay simetría, entonces, en principio, claro, en principio diríamos, este, los dos polos, tanto que está en cero como que está en menos uno, son diferentes, pero ya cuando alcanzan a convertirse en complejos conjugados, ya no interesa el orden, ¿no? Al final siempre van a ser ellos por los complejos y conjugados. Sí, no hay ningún problema. Aprovechando. Ok. Aprovechando eso, sí, Nicolás. Profesor, disculpe. El CA, el menos dos tercios que habíamos hallado antes, eso solo era para la asíntota, ¿verdad? Sí, solamente para la asíntota, así es. O sea, ya luego, este paso diez nos dice dónde se separan verdaderamente los polos. Exactamente. El menos dos tercios me dice las asíntotas. ¿Qué cosas son las asíntotas? Simplemente son apoyos, son apoyos que nosotros tenemos y que nos dice que por ahí se van a direccionar el lugar de la raíz. Pero el lugar exacto, el lugar verdadero donde estos polos se van a separar, se van a bifurcar, se van a dividir, es en menos un tercio, como lo puedes observar ahí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo ustedes confirman? ¿Cómo ustedes confirman? A ver. No, la pregunta no sería así. Este es un polinomio de tercer orden, ¿de acuerdo? Ustedes saben que para que exista... A ver, mejor lo tratamos así en forma gráfica. Sometemos un escalón, esa función transferencia. Decimos, yo espero tener amplitud igual a uno, de esta manera. Entonces, le colocamos una ganancia determinada. Y empieza, empezamos a tener esta respuesta subamortiguada. ¿Cuál sería la ganancia? ¿O mayor a qué cantidad sería la ganancia para ya tener una respuesta subamortiguada? Ni siquiera mayor, ¿no? Diría un mayor y menor, porque hay un valor donde ya lo hace totalmente... Ocilante. ¿Cuál es ese valor? ¿Cuál es ese valor? Hace un rato lo hemos obtenido. Acá debe ser mayor de un valor, y a la vez debe ser menor a dos. Cuando acá vale dos, cuando acá vale dos, los polos se encuentran sobre el eje imaginario. ¿Y cómo responde ahí? Ah, sí. Ocilante. Por eso acá debe ser menor a dos, y también debe ser mayor a una cantidad. ¿Cómo hallamos esa cantidad de K? O, dicho de otra manera, ¿cuál es el valor de K cuando se bifurcan los polos? ¿Qué criterios pueden aplicar ahí? Tienen dos criterios, criterios del ángulo y criterios del módulo. ¿Cuál de los dos criterios seríamos para hallar la ganancia K, donde ya hace que los polos se conviertan en complejos conjugados? Usamos el criterio del módulo. ¿Cuál es el criterio del módulo? Absoluto. K multiplicado por GHS debe ser igual a uno. ¿No es cierto? Pero. ¿Listo? Y evaluamos. Para un S determinado. ¿Con qué valor estaríamos reemplazando S? ¿Cuál es el valor de S cuando los polos se bifurcan? Menos un tercio. ¿De acuerdo? Hace un rato lo hemos calculado. Cuando vale menos un tercio, ahí los polos están uno sobre el otro, y ahí prácticamente ya están a punto de separarse. Entonces, a ver, calculemos. Acá sería K entre un tercio multiplicado por, por menos un tercio más uno, y menos un tercio, menos un tercio, ¿no? Más uno. Todo esto igual a uno, pero el absoluto. A ver si me ayudan acá. Sería menos un tercio más un más tres tercios, serían dos tercios. Dos tercios más dos tercios sería cuatro novenos. Cuatro novenos sería cuatro menos cuatro sobre veintisiete. O sea, cuatro sobre veintisiete. K sobre cuatro, sobre veintisiete. Entonces, K debe ser igual a cuatro sobre veintisiete. ¿Cuánto me da esto? Cero punto. Cero punto catorce ochenta y uno. Entonces, ahí tenemos una solución. Cuando acá vale cero punto catorce ochenta y uno, ahí ya los polos se convierten en complejos conjugados. A ver, verifiquemos. ¿Cómo verificamos? Tenemos el software. Vamos por acá. Vemos la figura. Bueno, ya está acá. Hacemos un clic. Desplazamos. Cuando me encuentro sobre el eje imaginario. ¿Cuánto vale la ganancia? Lo podemos ver ahí. ¿Gain? Dos punto cero dos. O sea, dos. Ya por la precisión. Voy bajando la... Voy retornando. Y la ganancia también va retornando. Va haciéndose más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y cuando llega a ese punto de bifurcación, la ganancia vale cero punto catorce ocho. Cero punto catorce ocho. Y cuando es menor... Ya, bueno, vemos observando que va tendiendo a... O sea, cero es cuando está en la posición original. Y catorce punto ocho es cuando... Cero punto catorce ocho es cuando ya se encuentra a punto de separarse. Cero punto catorce ochenta y uno. Confirmado. Imagínense que yo le digo... Quiero encontrar... Quiero encontrar... Ah, antes de eso. Regresamos por acá. Si tratamos la fórmula general para segundo orden... Dos... Rho... Omega N... S más... Omega N... Por Omega N... Igual a cero. Esta es la expresión general para un caso de segundo orden. Pero usted tiene tercer orden. Pero ya hemos comentado que hay dos polos predominantes. Dos polos que hemos dado un nombre en particular. Que son los polos dominantes, ¿no? Polos dominantes. Esos polos dominantes, lazos cerrados, son los que se estarían acercando más al eje imaginario. Mientras que un polo deja de ser dominante porque se va alejando del eje imaginario. Siempre los polos dominantes son los que están más cerca del eje imaginario. Y como son dos, por estar comprometidos en complejos conjugados, son los que, se podría decir así, sí, son los que predominan más o son los que van a dar todas las características del transitorio de la respuesta ante una entrada de escalón. Entonces, ¿qué hago con toda esta, digamos, definición? Yo les digo así. Determinar K, coma, para un Rho igual a 0.5. Yo quiero tener un factor de amortiguamiento de 0.5. Quiero hacer un diseño. Quiero tener una respuesta de un Rho de 0.5. Inclusive, también se le puede decir, ¿no? Yo quiero tener un tiempo de establecimiento de tantos segundos. O quiero tener como máximo un sobreimpulso. Hablemos de sobreimpulso. Listo. Quiero un sobreimpulso del 30%. ¿Qué significa un sobreimpulso del 30%? Recordando entonces. Esta es la respuesta temporal. Por acá tenemos el 1. Aquí está el 1. Aquí está el 0. Y luego graficamos. Con color negro. Entonces, si hay un sobreimpulso, ¿cuánto es 30%? 30% sería 0.3. O sea, deberíamos llegar así, sube, hasta, y luego empieza a bajar, ¿no? Y hacer esto. O sea, lo máximo que debemos llegar sería hasta 1.3 como máximo. Yo quiero hacer eso. Quiero alcanzar 1.3 como máximo de sobreimpulso. También se le puede dar o pedir la información referente al tiempo de establecimiento, tiempo de asentamiento, el tiempo pico, o simplemente decirles que era un factor de amortiguamiento de 0.5, 0.8, 0.12, etc. Te dicen, pero ahora, ¿cómo lo asociamos? Si tenemos ahí tres polos. Y los polos son reales. Claro, son reales cuando están de raíz real, ¿no? Cuando están todavía al lazo abierto. Pero cuando es el lazo cerrado, esos polos reales se van a convertir en polos complejos y concubados. Entonces, para esto, para esto, entonces, vamos a observar por aquí. Yo les haré una diapositiva. Esta de acá. Vamos a borrar lo que ya está ahí. Vamos a borrar solamente esta parte para no perdernos. Ya. A ver. Así. Entonces, vean. Ese error que ustedes reciban como dato le va a permitir determinar un ángulo theta. ¿Qué es el ángulo theta? El ángulo theta viene a ser el ángulo que se forma con respecto al eje real negativo. ¿Ya? El eje real negativo. Entonces, vean el caso del gráfico del lado izquierdo. Si vemos el polo, este color rojo, tiene, entonces, yo trazo una línea del origen hacia el polo. Y ese ángulo que se forma es el ángulo theta. O sea, quiere decir que ya tengo, si tengo el rojo, tengo el teta, o tengo el teta, tengo el rojo. Inmediatamente. Y no solamente puedo tener el rojo o el teta, también puedo obtener el omega n. ¿Qué es el omega n? Es la frecuencia natural, ¿de acuerdo? No amortiguada. No amortiguada. Mientras que B doble d, si es la frecuencia natural amortiguada, donde hay cierta relación entre omega n y omega d. Bueno, entonces, ese radio es omega n. Ese cateta es omega d. Y el ángulo theta, ¿de dónde sale? El valor de rojo. Y el gráfico derecho, solamente es para poder establecer ahí los diferentes radios que se van a ir tomando, pero también considerando los valores diferentes de rojo. Como ven, el ángulo es más pequeño, el ángulo es más grande, según los valores que va tomando el rojo. Y cuando rojo es mayor o igual a 1, ya bueno, corresponde, en este caso, ángulo 0. Bien, entonces, consideremos este caso de aquí, ¿de acuerdo? A ver, entonces me han dicho, yo quiero tener un rojo de 0.5, entonces, ¿cuál sería ese ángulo? Bien, entonces vamos a cambiar por acá. ¿Está todo claro, no? Bueno, principalmente esto que lo he encerrado para poder comprender cómo se relaciona el rojo y el theta. Listo. Regresamos. Vemos ya que esto más o menos toma este camino, ¿no? Así. Voy a hacerlo bien rápido. Así, y el otro iría así. 0.5 es igual al coseno de theta. ¿Cuánto vale theta? Algo coseno es 0.5. 60. 60, gracias. 60 grados. Ya está. Entonces trazamos una línea 60 grados. Venga, del polo, más o menos por ahí estaría formando 60 grados. Me refiero a este ángulo. Aquí. Cuando formamos 60 grados, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que, vamos a hacer con otro color. Este radio va a ser el omega n. Y con otro color, vamos a hacer con color azul. Aquí, donde estoy dibujando, van a estar los dos polos complejos conjugados. Y esos polos complejos conjugados estarían entregando un factor de amortiguamiento de 0.5. Bueno, en forma trigonométrica, ustedes lo pueden calcular, ¿no? Trazamos nuestro ángulo. Hacemos entonces, por ahí, usamos de repente Pitáura. Bueno, en fin, cualquier herramienta geométrica para poder determinar dónde estarían esos polos. Pero, claro, esa es en la parte, vamos a llamar así, analítica. Pero, si nos vamos al software, por acá. Ya, ahora sí. Ya, ¿qué haríamos entonces? 60 grados, ¿no? Vamos a hacer un zoom, primeramente. Listo. Este polo empieza a hacer esto. Se desplaza, se desplaza. Vean cuánto vale el polo. Menos 0.26, menos 0.329, la ganancia 0.148. Le damos un poquito de ganancia y el polo se vuelve ya complejo. Y vean ahí donde dice Damping. Yo les pedí 0.5. Más o menos, a ver, ahí. Justamente ahí. Y ahí diríamos que ya tenemos lo que queremos. El Damping viene a ser nuestro factor de amortiguamiento. Lo cual nos estaría dando entonces 0.5, también nos da la frecuencia, 0.5. Y nos da también los polos. Menos 0.25 y 0.4333. A ver, confirmemos. Vamos a borrar por acá. Extenderlo por acá. Polo 1, menos 0. ¿Cuánto me dio? Estoy trabajando por emergencia, una laptop, una laptop antigua, por eso que demora mucho trabajar con este más laptop. Yo le bajo el más laptop a la versión 2020. Y en cambio cuando estoy en la PC es muy diferente. 0.4333J. Polo 1. Polo 2 es el conjugado del polo 1. Voy a colocar ahí cong. Ya obtiene el conjugado. Y luego vamos a formar el polinomio. Para formar el polinomio colocamos poli, P1 y P2. Y se forma el polinomio de segundo grado. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿cuánto vale omega n de ese polinomio? Raíz cuadrada de 0.25. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque usted tiene la fórmula general que es esta. Así. A la analogía. Omega n cuadrado es igual a 0.25. O sea, omega n es raíz cuadrada de 0.25. Eso nos sale que omega n vale 0.5. Luego, 2 por rho por omega n igual a 0.5. Que también no te acompaña a ese. Este 0.5 lo divide entre 2. Le quito esto. Este lo divide entre omega n y ese rho. Y también sale 0.5. O sea, con eso ya tenemos una respuesta al escalón con un sobreimpulso de casi casi el 30%, ya hemos dicho, ¿no? No, 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 perdón, perdón. Este simplemente es con un rho de 0.5. No tiene nada que ver con el sobreimpulso. Nada, porque eso fue un tema que había, bueno, un dato que había planteado, pero que no viene todavía al caso. Ahorita lo vamos a hacer también con ese caso. Bien. Entonces, ahí quedaría, digamos, de manera correcta. Vamos a aplicar esto del 30%. A ver, ¿cuál es la fórmula de MP? MP es igual a exponencial menos pi por rho entre raíz cuadrada de 1 menos rho por rho. Todo esto debe ser igual a 0.3. ¿De acuerdo? Y usemos el solve. A ver, ¿cómo era el solve? Así. Sin rho. No me equivoco. No. Así nomás, entonces. ¿Cómo lo hicimos esa vez? Allá. Ya está. Listo. Listo. Entonces, nos hemos resuelto. Dice, posibles soluciones espurios. Ángel, 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 á o me he equivocado en algo a ver por favor confirme la fórmula sobre impulso es igual a elevado a la menos pi por ro correcto, entre raíz cuadrada de uno menos ro elevado al cuadrado está bien sale cero coma treinta y cinco cero coma treinta y cinco ahí está doble, doble correcto, gracias cero punto treinta y cinco setenta y nueve va a ser más exacto, ya, listo entonces busquemos un ro ahora de cero punto treinta y cinco setenta y nueve de acuerdo, para tener un sobre impulso de treinta por ciento a ver, ¿cuántos serían los polos? cero punto treinta y cinco setenta y nueve, bajamos eso un poco y seguimos avanzando cero punto treinta y cinco setenta y nueve, cero punto treinta y cinco ocho, vamos a hacerlo ya, más o menos por ahí entonces ahí tenemos que los polos van a de, van a ser menos cero punto veinte ocho y más cero punto cincuenta y cuatro seis y ya tenemos entonces los dos polos que hacen que la respuesta sea de ese tipo, pero vamos a confirmarlo ¿no? vamos a confirmarlo si realmente nos da ese resultado ¿no? 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 ¿Cuánto nos salió la ganancia? 0.541. Aproximadamente, ¿no? 0.541 la ganancia que permite esa respuesta. 0.541. Entonces, g sería tf, en el denominador tenemos a el producto de s por s cuadrado más 2s más 1. Así es. h vale 1. Y la función de transferencia sería el feedback de g por h, no, g coma h. Y hacemos la respuesta al escalón con esa ganancia. Vamos a hacer por acá un grid. Hacemos el grid. Y listo. Ahí podemos confirmar. ¿Cuál ha sido el sobreimpulso? Vean. Casi, casi 30%. No llega al 30%. Recuerden que hemos estado ajustando, ¿no? Pero eso se ajusta y yo lo he hecho de manera gráfica. Lo ideal que ustedes lo hagan de manera analítica, obteniendo con apoyo a la geometría, trigonometría, obtener los valores correctos para la ganancia o para el factor de amortiguamiento. Y así tener, pues, un resultado más, digamos, directo con triado. ¿Está bien? Entonces, ¿se entendió esa parte? De todas maneras, vamos a seguir haciendo unos ejercicios más porque la otra semana tenemos la calificada. ¿Ya? Y también quiero tocar el tema del retardo de transporte, que es otro caso también que se va a presentar porque siempre hay un retardo, ¿no? Sea de repente por parte del propio sensor y sobre todo en la digitalización. Cuando se ve control digital, o sea, hay un proceso de muestreo, también se produce un retardo. Y ese retardo tenemos que considerar como exponencial. Por ejemplo, ¿no? Algo bien sencillo, miren. A ver, pónganse el siguiente ejemplo. Ustedes en su vivienda, apartamento, casa, etcétera, cuentan, suponemos, con dos baños. Tienen un baño en la parte muy, muy, muy próxima al tanque principal que abastece agua. Me pronto, la terma principal que abastece agua caliente. Listo, alguien entra a la ducha, abre el caño. Yo en casa tengo una terma gas. La terma gas, no uso terma corriente, no terma gas. Me resulta más económico. Y lo ventajoso de todo es que tengo una respuesta así inmediata con el baño de adelante. Es decir, inmediatamente abro el caño, espero 10 segundos de repente, tengo agua caliente, agua tibia, según como yo lo configure, ¿no? Y eso permite que uno ahorre tiempo y todo lo demás. Pero eso sí, hay que tener presión de agua para que podamos tener así una terma gas. Si no hay presión de agua, no funciona la terma gas. Y a veces, tengo el baño de adelante, ¿qué hago? Me voy al baño del fondo. Abro el caño. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el agua caliente no llegue en 10 segundos. Tengo que esperar a veces hasta 30, 40, 50 segundos. Hasta que llegue el agua tibia o el agua caliente. Entonces, todo eso de ahí es un retardo. Se llama así retardo de transporte, tiempo muerto. ¿Y eso qué va a ocurrir cuando yo quiero controlar algún proceso? Entonces, hasta que llegue al agua que yo deseo, a temperatura que yo deseo, pasaron varios segundos. Cuando ya llegó, ahí lo que hago es compensar directamente. ¿Cómo compensar? Bueno, abrir un poquito más el agua fría, hacer el agua caliente, no lo sé. Yo otra vez esperar todo ese viaje enorme que se va a tomar para que podamos volver a tener una respuesta a ese movimiento que hemos hecho de la perilla. Entonces, eso se debe de alguna manera también representar matemáticamente. Y para ello hay una matemática muy conocida como la aproximación de Pade que permite entonces establecer justamente ese caso cuando hay un retardo de transporte. Que es básicamente considero un exponencial. Pero Pade, ¿qué hace? El exponencial lo pone de una manera sencilla. Puede ser un cero y un polo, puede ser dos cero, dos polos, en fin. Es una aproximación que uno desea alcanzar. Pero bueno, hasta aquí entonces, totalmente claro, ¿no? Yo les puedo dar, vamos a regresar nuevamente a la pantalla. Vamos a regresar por acá. Acá hay algunos ejemplos que yo les he colocado también. Esto vamos a hacer ahorita también, ¿no? Este es un caso, digamos, muy diferente a los anteriores. Por ejemplo, aquí. Trazar el lugar gemétrico de las raíces, determinar en un par de polos dominantes, complejos conjugados, lados cerrados, tales que el factor de amortiguamiento relativo sea igual a 0.5, lo que les estaba comentando. Ese es el mismo procedimiento. Ro vale 0.5, teta vale 0.60, 60 grados, y de ahí salen los polos. Luego, trazar el lugar gemétrico de las raíces para que la respuesta sea similar a un sistema de segundo orden con un sobreimpulso de 20%, o sea, 0.20. Cuando la entrada es un escalón unitario. Entonces, mp vale 0.20. Si ya tienen mp, ¿qué van a hacer ustedes? Allarro. Allarro, ¿qué tienen? Tienen el ángulo. Si tienen el ángulo, ¿qué hacen? De manera muy aproximada, forman 60 grados, más o menos por acá puede ser 60 grados, ¿no? Considerando que el ángulo es todo esto. Es el ángulo, 60 grados. Entonces, cuando ya formo 60 grados, voy a tener estos dos polos que están de color... Uf, disculpe, disculpe, me falló ahí. Nuevamente. Estos dos polos que los estoy dibujando o trazando de color rojo y color marrón, ¿de acuerdo? Se van a mover. El rojo ya saben que se va a ir hacia arriba y se va a ubicar aquí. Bueno. Marrón con el marrón. Por acá. Quería mover el marrón, pero es buena. Entonces, otra vez. Ya. Esto es el 60 grados. Entonces, decíamos que el polo rojo se va a desplazar por el camino azul y va a llegar acá. Mientras que el polo marrón se va a desplazar por el camino celeste y va a llegar hasta aquí. Cuando llega a esos dos lugares, rojo y marrón, es porque tienen estas cantidades. Menos 1.1 más menos 2.1 J. O sea, ya llamo los polos. Ustedes van a contar con herramientas. No, se les puede prohibir. Tienen herramientas. El software tiene el maldad. Y pueden entonces mover. No olviden que el dumping está indicando el valor de error. Este valor de error. El dumping. Y ahí sale el dumping, sale la ganancia, salen los polos. Tienen todo. O sea, si no tuviéramos ahí el software, tendríamos que hacer los cálculos de manera manual. Claro, no es complicado, pero sí había que trazar sus triangulitos, de repente su ley de seno, Pitágoras y todo lo demás. Pero en este caso, no. Se simplifica porque ya tenemos el software. ¿De acuerdo? Entonces, ese es más o menos el procedimiento para poder hallar este caso, el valor de K, la ganancia, ¿qué ganancia? Va a, va a, este, hacer que la respuesta a un, a una entrada de escalón unitario tenga un sobreimpulso de 20%. Y esa es, agáfate ya la ganancia, definitivamente. Pero si ya tienen, entonces, a ver, ¿cómo harían para hallar la ganancia? ¿Qué harían? Valor absoluto de todo esto, ¿qué más? Lo igualan a 1 y el S, ¿por qué valor lo van a reemplazar? Por este. cuando los polos toman esos valores, cuando S vale menos 1.1 más 2.1J, cualquier otro pueden reemplazar, el positivo o el negativo. Reemplazan ahí, les va a dar una ganancia de, bueno, no sé cuánto les va a dar, pero, es decir, el resultado. Para confirmarlo, miren, vamos a confirmarlo. Gracias. 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 S cuadrado más 2S más 0. Es uno de ellos, el denominador, y el otro es 1, 8 y 25. R locus, FT, y esto le voy a obtener lo que ya está en la diapositiva. A ver, ¿qué pasó por acá? Ah, me faltó acá en paréntesis. Esto ya está en la diapositiva. Eso que ustedes están viendo ahí está acá en la diapositiva. Es el mismo. Vamos a hallar entonces, vamos a reemplazar S por menos 1.1 más 2.1J. ¿Qué factor de amortiguamiento deseamos? 0.45. Vamos por acá. 0.45. Entonces, nos desplazamos. Bueno, ese sería lo más próximo posible. 0.45, tenemos el dumping, factor de amortiguamiento, tenemos una ganancia de 3.52. Ya vamos a dejarlo ahí en stand-by porque vamos a tacularlo. Y el polo vale menos 1.09 más 2.15I. Eso vamos a hallarlo. ¿Ya? Menos 1.09 más 2.15I. O sea, debo reemplazar en la expresión. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. La función de transferencia sería, ahora tengo debo usar S. 10 por S más 3 sobre ¿cuánta es la convulsión de todo esto? Sobre S a la cuarta más 10 por S al cubo más 41 por S al cuadrado y más 50 por S. Esa es la expresión. y vamos a reemplazar reemplazar por menos 1.09 más 2.15I menos 1.09 más 2.15J y la ganancia saldría así, ¿no? Vamos a reemplazar en FT el valor de S. Y esto lo vamos a aplicar en double para que se convierta en número real y veamos ¿cuánto nos debe salir? Eso nos debe salir 3.52 aproximadamente. Y ahora ah, bueno es que no es reemplazar directamente. Recuerden que es K por GH o sea sería 1 sobre esto. 1 sobre esto. Absoluto por supuesto olvidada. 3.5092 de aquí en el gráfico 3.52 bueno está por ahí está por ahí con eso confirmamos entonces el cálculo de la ganancia ¿de acuerdo? Ahora ¿por qué lo hemos dividido por lo siguiente? el factor o perdón el criterio del ángulo es así ¿no? esto igualado a 1 entonces quiere decir que yo debo despejar K y bueno todo esto es la función de transferencia todo esto multiplicado por K entonces despejando K quedaría 1 entre la función de transferencia por eso lo he dividido en valor absoluto considerando el S igual a este número y con eso hallamos la ganancia que es la misma que estoy obteniendo ahí no obteniendo ¿no? sino simplemente visualizándolo a través del lugar geométrico de las raíces ¿cómo está? ¿se entendió? entonces yo puedo cambiar ¿no? no solamente puedo decir considerar un sobreimpulso tal sino considerar un factor de amortiguamiento tal o considerar un tiempo pico tal o considerar también un tiempo de asentamiento o tiempo de establecimiento de tanto si aquí hemos obtenido los polos ¿de acuerdo? así para un factor de amortiguamiento de 0.45 45 entonces no solamente voy a obtener el Rho ya saben que encontrando el módulo esto de acá es el omega N o sea también voy a obtener el omega N si tengo el omega N tengo el Rho ya puedo obtener el tiempo de establecimiento ya puedo hallar todo 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 directamente pues esto se haría en qué situación como le digo es un tema de diseño pero en base solamente a un controlador proporcional yo quiero que mi respuesta tenga pues como máximo un sobreimpulso de 10% ¿qué ganancia le debo colocar ahí? listo entonces empiezan ustedes a trazar el lugar geométrico de las raíces a encontrar entonces el valor de Rho para ese sobreimpulso solicitado trazar entonces el ángulo y determinar los polos y determinar la ganancia y con eso la respuesta es tanto vean que aquí lo que se está observando es que los resultados no son exactamente tal como lo muestra el maldad ¿no? dos o tres decimales por ahí de diferencia entonces eso lo tenemos que solucionar de una manera para casos más simples quizás este no porque tiene muchos polos casos más simples podríamos llegar a exigir que haya al menos dos decimales dos decimales y que ustedes siempre los redondeen siempre redondeen al entero más cercano ¿de acuerdo? o sea si es 3.512 se queda ahí 51 nada más ¿no? si es 3.516 3.52 a eso me refería con redondear o si no también les puedo como es un cuestionario no puedo encontrar respuestas precisas les puedo colocar como posibles respuestas rangos rangos pero donde no haya demasiado error entonces por eso que en lo posible si bien es cierto el software le va a ayudar mucho pero como ustedes han visto por más que no tengan una buena precisión con el mouse para poder desplazar el camino por el camino a veces por ahí uno que otro decimal no nos va a ayudar una solución podría ser que utilicemos el zoom usemos el zoom otra solución que no quería todavía mencionarles era así como estamos utilizando R-Locus R-Locus no olvidemos que no solamente me está permitiendo obtener lugares en las raíces sino también vean que en la parte final compartirlo para que puedan leerlo inclusive tenemos otro comando por ahí ese grid que también traza ese gráfico de los posibles vectores para la frecuencia natural no amortiguada y para el factor de amortiguamiento también puede ser vamos a verlo el día de mañana porque tenemos ahí un tiempo para poder revisarlo entonces me refería a este de acá dice R-Locus retorna las trayectorias de polo de lazo cerrado como una función de la de la ganancia de la alimentación K asumiendo una realimentación negativa pero no pero esa parte no es ah por cierto lo más sencillo para nosotros siempre ha sido pues colocar la ganancia acá pero también se puede colocar en todas las en diferentes partes de la realimentación o del proceso o de todo el digamos como llamarlo acá de todo el sistema pero eso todavía no lo estamos viendo solamente estamos viendo el caso de un controlador proporcional esto que estaba aquí colocando pero esto que está aquí leyéndose dice ahí retorna el vector de la ganancia K en feedback realimentadas y y la y la localización de las raíces complejas R para esa ganancia o sea quiere decir que no esperemos el gráfico sino esperemos vectores vectores de que representan la realimentación eso lo vamos a ver entonces ya el día de mañana para que ustedes puedan tenerlo ahí como un apoyo y tener algo más exacto y no estar pues esperando de moverse con el MAU para poder localizar el lugar que le corresponde ¿no? simplemente es definir en qué lugar se estaría digamos ubicándose y siempre revisen acá estos documentos de ayuda porque vean por aquí podemos no solamente graficar una función de transferencia sino podemos graficar varias funciones de transferencia vean ahí están varias funciones azul rojo color negro bueno etcétera ahí están los vectores complejos para que ustedes puedan entonces ya determinar algo muy puntual y había un comando más que en este momento a ver debe estar por acá hubo algo más la anterior si me equivoco bueno lo voy a revisar de repente ya cambio para el tema LAT lo voy a revisar porque de repente cambió el nombre del del ah por cierto no solamente reloj retorno pero recibe funciones de transferencia también le podemos dar las matrices de estado ABCD también es posible y bueno tenemos toda una variedad entonces de opciones y preferiría dejarlo para después pero igual se lo voy a comentar hay una herramienta también de Leano RL Tools que es bien práctico porque no solamente ustedes pueden colocar una ganancia pueden colocar una planta pueden también colocar una realimentación que no siempre va a ser la unidad puede ser cualquier función de transferencia y esto que le llamamos controlador de forma general se le llama compensador porque se puede eso ampliar para un compensador en atraso de fase como yo les decía o adelanto de fase o atraso y adelanto a la vez pero bueno no viene el tema del curso posiblemente lo vean en el siguiente curso de control por ahora solo estamos trabajando con un compensador del tipo proporcional o simplemente un controlador proporcional bien chico entonces con esto finalizamos mañana continuamos todavía y por supuesto vamos a dar unas pautas más también para que puedan ustedes estar preparados para su tercera calificada ¿correcto? no sé ¿tengo alguna pregunta? doctor creo que escribieron en el chat disculpen que me olvidé el chat por completo gracias gracias por hacerme recordar si es efectivamente para llegar el sobreimpulso para llegar el tiempo pico para llegar cualquier otro parámetro propio del segundo orden se puede emplear la equivalencia ustedes dirán pero ¿y por qué la equivalencia con uno del segundo orden? sin el sistema de tercer cuarto orden a ver vean este caso eso vamos a hacer el día de mañana me faltó tiempo vean por acá más o menos la trayectoria que van a ser ya les adelanto más o menos va a ser esto entonces ¿cuáles serían los polos dominantes? los dos polos del lado izquierdo vean a la pantalla de su lado izquierdo o los dos polos de su lado derecho de la así es esos polos del lado derecho son los polos dominantes sobre todo se dice dominantes cuando esta separación que ven acá es bastante pronunciada quizás acá no es tan pronunciada a veces espera que sean cinco veces más quizás aquí falta un poquito más pero aún así podemos decir que de alguna manera esos dos del lado derecho van a ser los que van a dominar todo y son los que a partir de ellos ya hacemos de que toda esta expresión aún siendo de cuarto orden sea semejante a uno de segundo y de ahí ya viene sobre impulso viene tiempo de asentamiento tiempo de establecimiento bueno etcétera esa era entonces la respuesta chicos entonces alguna otra duda bien no se preocupen que mañana todavía tenemos clases antes de la calificada y si hubieran entonces consultas el día de mañana lo están planteando y vamos también desarrollando este ejercicio y otro más que puedan ir también presentándose para la calificada ¿de acuerdo? muy bien chicos gracias entonces puedo participar nos vemos el día de mañana hasta luego hasta mañana chicos nos vemos hasta mañana